Periodistas europeos destacaron el gran nivel de Oliver Son y analizaron el posible fichaje del peruano Alanderlech de Bélgica. Hernán Barcos apoyó a Liga de Quito en la previa del partido anteuniversitario por la Libertadores. Esto y más en la presente edición futbolera del día de hoy. Gol viral te da la bienvenida mi crack. Hernán Barcos, uno de los referentes de Alianza Lima, aprovechó para visitar la concentración de su ex equipo, LDU de Quito, que se encuentra en la capital para enfrentar a Universitario de Deportés. Espero que gane Liga cómodamente. Sé que no va a ser un partido fácil porque Universitario tiene buen equipo, pero creo que Liga es superior, di yo a los medios de prensa. El Pirata vistió la camiseta Alba en un primer periodo en 2010 y 2011, para luego regresar y yugar en 2017 y 2018. Es el segundo máximo goleador del club con 91 tantos y fue campeón nacional en dos oportunidades, además de obtener el trofeo de la Recopa Sudamericana en 2010. Siempre están en mi corazón, siempre pienso en Liga. Me quedo con lo bueno, con lo mejor y la grandeza de este club que es, lejos, el más grande de Ecuador, dijo Barcos. Esperemos algún día volver, no sé de qué manera, pero volver, agregó. LDU visita esta noche a Universitario en el inicio del Grupo D de la Copa Libertadores 2024 desde las 9.00 pm en el Estadio Monumental. Verlos, visitarlos todos ustedes también, y esperemos que les vaya muy bien mañana, sé que tienen muchas condiciones, que están trabajando mucho para conseguir una victoria y volver a Ecuador, todos felices. ¿Cómo le ven a Liga acá en Perú, Hernán? Muy bien, muy bien, representante importantísimo de Ecuador, de Sudamérica, y todos saben de la grandeza de Liga y obviamente se siente el respeto de los rivales siempre. Hernán, ¿cómo piensas que va a salir el partido mañana frente a Universitarios? Yo espero que gane Liga cómodamente, sé que no va a ser partido fácil porque Universitarios tienen buen equipo, pero creo que Liga es superior. Debutas en la Copa con Alianza y hace un ratito decías ojalá nos veamos en Buenos Aires en la final. Sí, la verdad que con Alianza nos venimos preparando también muy bien, tenemos un grupo muy bueno para competir, así que felices, felices de poder estar nuevamente en otra Libertadores. ¿Cómo es un diversitario? ¿A qué juega? ¿Qué nos pueden decir del equipo crema? Un equipo dinámico, juega muy bien, juega con Liga 3, tiene jugador importante, pero creo que Liga tiene armas suficientes para contrarrestar las cosas buenas que tiene él. Flaco, te encontraste con Gaba, ahora es asistente técnico, ¿le dijiste algo a Adrián? No, estoy viendo si sigo el camino de él, estamos más para allá que para acá, así que disfrutando, disfrutando los amigos, obviamente es lindo verlo a Gaba y se merece esta posibilidad que tiene de estar ahí en el cuerpo técnico, no solamente por lo que fue como jugador, sino lo que genera como parte. ¿Eres preparando para el técnico? Tengo el curso de entrenador y estoy viendo para dónde voy. ¿Quieres volver a Casa Blanca, Flaco? Siempre, siempre, Casa Blanca, fui muy feliz, fueron años importantísimos en mi carrera, fue el salto de crecimiento de mi carrera fue en Liga, así que siempre voy a estar agradecido y ojalá que algún día pueda volver. Si en algún momento piensas de un retiro sería Liga el equipo, ¿no? Creo que ya lo manifesté varias veces, que mi idea siempre fue retirarme en Liga, pero no se me dio la oportunidad. Hoy estoy pensando retirarme aquí en Alianza, que también me abrieron las puertas hace cuatro años y estoy muy feliz. Un saludo para la linchada, Hernán. Dejale un mensaje. La Baja de la Muerte Blanca, toda la gente de Liga, la verdad que muchas gracias por el cariño siempre, por las alegrías que tuvimos vivir juntos y espero que siempre sean felices. Gracias. ¿Qué les voy a decir a Liga? Muchísimas gracias, siempre están en mi corazón, siempre pienso en Liga, siempre acompaño a Liga, más allá de todo lo que ha pasado, me quedo con lo bueno, con lo mejor y con la grandeza de este gran club que es lejos el más grande del Ecuador y siempre vamos a estar pendientes con Liga y esperemos algún día volver, no sé de qué manera, pero volver. Muchas gracias. Queda grabado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta sí que vale! ¡Que se vea lo que pone detrás! ¡Esta es la de la competencia! ¡Qué lindo! Bien, siempre grande Hernán, ¿no? Ya saben, recordar todo lo que nos dio en aquel 2018 con unas expresiones que nunca olvidaremos que las estrellas las llevamos siempre en el pecho y ahora solo quiero mostrar algo que es la versión de la camiseta con la que vamos a jugar este año a la Libertadores y Dios quiera que nos veamos bien adelante Hernán en la final, Dios quiera Dios quiera, así que Hernán gracias por estar con nosotros ¡Bravo! 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 Oliver Sone viene destacando esta temporada con el Silkeborg por segundo año consecutivo se ha afianzado como titular indiscutible en la posición de lateral derecho del equipo danés con el que está a un partido de alcanzar la final de la Copa de Dinamarca y se ubica entre los seis primeros lugares en la liga danesa el rendimiento del ahora también jugador de la selección peruana ha despertado el interés de varios equipos europeos de cara al próximo mercado de fichajes en las últimas horas desde Bélgica se anunció que había un par de clubes interesados en contar con el futbolista que recientemente debutó con la selección peruana en los amistosos de la fecha FIFA de marzo uno de estos equipos sería el Anderlecht el club más ganador del balompié belga días después de que se diera esta información y de su estreno con la bicolor Sonne ratificó su gran nivel firmando una asistencia para el Silkeborg en la Superliga de Dinamarca Oliver Sonne a Landerlecht el diario deportivo Deport se puso en contacto con el periodista belga Guillaume Raetz quien trabaja para el medio Sudinfo el colega señaló que pudo comunicarse con la gerencia de Landerlecht confirmando que es cierto el interés por Oliver Sonne y que este seguimiento no es reciente y que ya viene desde la temporada pasada en tanto Raetz indicó que el club no consideraría a Sonne como primera opción para ser titular sino más bien como una alternativa de respaldo esto encaja con la filosofía del gerente deportivo Jesper Fredberg quien valora tener planes de contingencia Anderlecht actualmente cuenta con dos laterales derechos Sardella y Patrice si Sonne se suma al equipo se integraría como una opción adicional sin embargo Jesper Fredberg siempre trabaja con diferentes alternativas lo que implica seguir de cerca a otros laterales derechos explica Reds cabe precisar que Kylian Sardella y Luis Patrice son futbolistas de 21 y 22 años respectivamente a quienes aún se les proyecta tener al menos una temporada más en el equipo con más títulos del fútbol belga Sardella es el titular y ha tenido una gran temporada aunque hay clubes interesados en él es probable que se quede debido a que Anderlecht clasificará a torneos internacionales por su parte Patrice llegó la temporada pasada y no ha tenido muchos minutos en caso de que llegue Sonne podría competir por ese lugar hay un dato no menor y es que el director deportivo Jesper Fredberg y el entrenador del Anderlecht Brian Rimmer son de Dinamarca esto ha llevado a que sigan muy de cerca el fútbol de su país y que dentro del actual plantel belga 5 tengan la nacionalidad danesa destacando los internacionales con su selección Kasper Schmeichel, Thomas Delaney y Kasper Dahlberg la situación de Oliver Sonne y Silkeborg para conocer que se sabe desde Dinamarca de por diálogo con el periodista Gisle Thorsen quien aclaró un poco el panorama sobre una posible salida de Oliver Sonne en el próximo mercado de ficha y es que se abrirá a mediados de año tras finalizar la temporada 2023-2024 primero hay que aclarar que Sonne tiene contrato con Silkeborg hasta junio de 2026 debido a la destacada temporada que está teniendo es uno de los jugadores que podrían ser transferidos lo relacionado con Bélgica no causa sorpresa ya que Anderlecht tiene representantes daneses siguiendo de cerca a los mejores del torneo el precio de su posible venta dependerá de cómo termine la temporada para Silkeborg la única manera de que Sonne pueda quedarse es si logran clasificar a torneos internacionales aunque por ahora están muy lejos de alcanzar ese objetivo aseguró falta jugar a Sonne esta temporada son 10 partidos los que aún podrá disputar Oliver Sonne esta temporada con Silkeborg aunque podría añadirse uno más en caso de lograr la clasificación a la final 0-9-0-5 de la Copa de Dinamarca tras ganar en la semifinal de Ida 6-1 contra Fredericia el 15 de abril definirán su pase para la definición del título en condición de visitantes en caso de avanzar a la instancia decisiva se enfrentarán al ganador de la Lave entre Norcellan y Arjus este podría ser el primer título en la carrera de Oliver Sonne y bueno mis amigos así terminamos con la edición futbolera del día de hoy agradecemos su fiel compañía y sintonía gracias por llegar hasta aquí y son bienvenidos siempre en su espacio Gol Viral ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!